En el Complejo Cultural de San Isidro del General se desarrolló la Asamblea Ordinaria de la Asociación Inclusiva Laboral de Pérez Celedón, una organización que nació para fortalecer aspectos como el trabajo para las personas que tienen alguna discapacidad. El trabajo durante todos estos cinco años ha sido duro, comentó el presidente de esta asociación, Elvin Abarca, pero siguen fuertes en la intención de ayudar a este sector tan importante en la sociedad. Hoy es una asamblea ordinaria que, como toda asociación, nos toca brindar informes a nuestros socios, personas con discapacidad. Nosotros somos una organización que hoy estamos cumpliendo cinco años de haber sido constituida la asociación con el fin de dar oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad, que, como bien se sabe, en este país hay muy poca opción laboral. ¿Y qué tal está Pérez Celedón en la Ley 7600? ¿Los accesos, las rampas, el respeto? ¿Qué evaluación hace el jerarca tras estos cinco años? Le voy a contar algo. Yo, bueno, ahorita ando en silla de ruedas. Durante el resto de años anduve en comuletas canadienses, que no es igual que desplazarme en silla de ruedas. Tengo como tres meses de volver a utilizar la silla por recomendación médica y realmente la accesibilidad en las aceras, en las rampas y sobre todo en los cruces. Estamos mucho que trabajar. De hecho, bueno, la municipalidad ha hecho trabajos importantes, pero no del todo. O sea, falta mucho, mucho en este tema. Pienso que este tema, no sé si es una cuestión de actitud, de voluntad del gobierno local. Yo sé que hay buena voluntad por parte del señor alcalde. Lo que está claro es que hay mucho por trabajar y se concentran en eso dentro de una organización importante, aquí en el Cantón Generaleño. Para esta población, a nivel cantonal, hacer cumplir las leyes 7.600, sobre todo en lo que es accesibilidad, en el entorno, rampas, elevadores, servicios en ventanillas de preferencial. En fin, todo lo que abarca los derechos que tenemos, en este caso, la población con discapacidad. Y hoy más que todo es en nuestra, como le decía, en nuestra asamblea anual, donde vamos a brindar informes y a la vez tenemos a la venta productos que, para el mismo fin, trabajar por el bienestar de la población con discapacidad. Esta asamblea ordinaria tuvo una importante asistencia. Asistencia